A Juan Cáceres Troche en la previa, pero ahí también la veo a Emi. Los dos están ya muy pendientes para reportarnos de las noticias en exteriores. Arrancamos con la dama, ¿no? Claro, las damas primero. Emi, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Yolanda, Carlos, compañeros, País Chapá. Estamos en una zona que sufrió tremendos daños en la ciudad de Ñimbú debido a la tormenta que ocurrió anoche. Como pueden observar, los postes están totalmente destrozados, cables caídos. 5.000 usuarios de la ANDE quedaron sin el servicio de energía eléctrica en esta zona nada más. También resultó afectado San Antonio y Villa Elisa. Pero quisimos llegar primeramente a este sitio para constatar la fuerza de la tormenta, lo que dejó la tormenta en realidad en la noche, tarde noche de ayer. Este poste quedó en estas condiciones. El peligro para los peatones también se ve reflejado en este sitio por los cables sueltos. La gente está trabajando. Los bomberos están auxiliando todavía a los moradores del barrio San Carlos, específicamente a tres cuadras. Queríamos primeramente mostrarles esto. Luego vamos a irnos hasta el barrio San Carlos. Lo vamos a hablar acá con el señor. Señor, usted es de acá. Tremendos daños. Sí, demasiado asustos. Gracias a Dios una abuelita pasó del otro lado y le hicimos pasar de estos lados para que pase. Le agarró el granizo. Es de la zona también. El techo voló todo y todo. La suerte que hacia allá tiró. Esta casa está sin techo desde que está arriba. ¿Qué es un tornado? Tornado era. Tornado era. Más rápido era. En un segundo le agarró a la gente por la calle y todo. ¿A qué hora fue aproximadamente? Ya a veces era la tarde, como las cuatro, a partir de las cuatro y ya lo era. Pero más se fue fuerte. ¿Eso fue un fuerte viento, luego ya la graniza? Con una lluvia no hay graniza y de repente ya voló lo que tenía que volar. ¿Es tan sin energía eléctrica? Hasta ayer no estábamos teniendo. Gracias a Dios que no está viniendo porque los cables a partir del mercadito está todito muy... Derivar el cable porque está muy peligroso. ¿Es peligro también para ustedes por los cables sueltos? Sí, ahora nosotros vamos a esperar que vengan los andes para que también nosotros, nuestros negocios, para que... ¿Este es un negocio? Sí. Este es un taller de tapicería ahí. ¿Es totalmente destechado? Sí, destechado está. Está destechado arriba a lo que viven. Acá nosotros, gracias a Dios, nos afectó tanto, pero... ¿Son los negocios también? Sí. Sí, muy... Los vecinos y del lado del mercadito lo que está más afectado también. Por lo tanto, ahí está su techo. ¿Cómo está la señora? Está asustado desde arriba. Te quiero mostrar que ellos, muy afectados ellos están. Muy asustados también. Los que están arriba. Dos familias los que vivían arriba. Muy asustados ellos están porque les agarraron bien, pues les... Por lo tanto, en su techo. Muchísimas gracias, señor. El señor nos cuenta lo que vivieron ayer. Hay mucha gente que está preocupada por esta situación debido a que están con las casas destechadas, algunos con riesgo de derrumbe, como pueden observar con imágenes de Anastasio Figueredo. Muchos carteles también volaron. Incluso ayer se mencionaba que hubo muchas personas heridas. Vamos a llegar a la comisaría luego también para constatar esta situación. Hay gente esperando colectivo, creo que son de por acá. Vamos a preguntarle al señor. ¿Señor, usted de acá? No, no. ¿No? Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo amaneció? Buen día, muy bien. ¿Me viene en paz? Vamos a decir, sí. Hace 30 años que vivo acá. Es la primera vez que veo esto. Sí, es impresionante. Porque yo estaba trabajando, venía para acá y en cinco horas llegué. En cinco horas, imagínese. Es impresionante el viento. No, yo no estuve en mi casa. Estuve en el centro. Y para allá nada. Acá no más. ¿Cómo está su familia? Y todo bien, gracias a Dios. En cuanto a materiales y de vida, estamos todos bien. Pero lo destrozo que hay es impresionante. ¿Nunca vieron algo similar? No, no. La primera vez que veo yo acá. Gracias, señora. Estamos nosotros sobre la ruta principal, acceso sur. Este específicamente es del barrio Pañú, nos dicen. Pero queremos mostrarle luego lo que es el barrio San Carlos, que es el que está en peores condiciones. Señora, ¿usted es de aquí, de este barrio? Sí, de rincón, de rincón. De rincón, también sufrió daño en la zona. Y una obra nueva que estaba haciendo en casa, me he hecho todo y estoy perdiendo unas cuantas cosas. Pero dentro de todo, así, daño material, no más lo que tú. Muchas gracias, señor. Enseguida regresamos, compañeros, para hablar un poco más acerca de esto que ocurrió. Tremendo los daños materiales que sufrió la ciudad de Ñembu, y también la ciudad de San Antonio y Villa Elisa. Ampliamos con la gente del barrio San Carlos, que son los más afectados por este tremendo tornado, según ellos afirman, y tormenta que dejó el fenómeno climático. Gracias, Emi. Tremendo fue ayer para el departamento central. Y eso dejó sin energía también a varias ciudades, en un efecto dominó, porque derribó las columnas de la Andes. Bueno, vamos hasta...